Todas las mañanas inicia el día con buen pie, mente positiva, escuchando a Isa Valen y la matutina sin miedo al fracaso, todas las mañanas con Isa Valen. ¡Feliz comienzo de semana para todos! El tema de hoy es Adventismo y el título de la matutina de hoy es Corazones como bloques de hielo. Apocalipsis 2.4 nos dice, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. ¡Comencemos! La controversia de 1888 sobre la justificación por la fe despertó tanto las mejores cualidades del Adventismo como las más desagradables. Elena de White expresó su frustración sobre sus compañeros Adventistas al escribir en su diario lo siguiente. ¿Por qué entonces se manifiesta en la iglesia una falta de amor tan grande? Es porque no estamos llevando a Cristo constantemente ante la gente. Podemos presentar una teoría correcta de la verdad y sin embargo no manifestar la calidez del afecto que requiere el Dios de la verdad. La religión de muchos es muy parecida a un bloque de hielo, el Haga. No pueden tocar los corazones de los demás porque sus propios corazones no están llenos del bendito amor que fluye del corazón de Cristo. Los actos por sí mismos no salvan. Podemos tener la verdad sobre el sábado, sobre el santuario y el estado de los muertos, pero si no tenemos a Jesús, aquel que se declaró a sí mismo el camino, la verdad y la vida, nada de lo que tenemos tiene valor. Los ángeles caídos conocen las doctrinas, pero sin una relación con Jesús están tan perdidos como cualquiera que no las conozca. Elena de White declaró que algunos que tal vez se habrían unido a la iglesia la rechazaron porque no encontraron a Jesús en ella. Los adventistas predicaban temas argumentativos, haciendo escasa mención del poder salvador del Redentor. De entre todos los profesos cristianos, los adventistas del séptimo día deberían ser los primeros en elevar a Cristo ante el mundo. La comunidad adventista posee una gran cantidad de verdades que hasta entonces estaban olvidadas. El sábado, el estado de los muertos, los principios de salud. Desafortunadamente, parte de la verdad fuera de contexto puede ser una distracción tan grande como el dinero. ¿Cuál es entonces la gran tentación para los adventistas? La misma en la que cae el resto de la humanidad. Pensar que lo que hacemos es más importante que nuestra relación con Jesús. El mensaje exclusivo del adventismo nunca será tan poderoso sin el énfasis correcto en el amor de Jesús y su increíble poder para salvarnos cuando nos sentimos desfallecer. Leamos una vez más el versículo. Apocalipsis 2.4 nos dice Tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. El título de la matutina de hoy fue Corazones como bloques de hielo. Y el tema de hoy fue Adventismo Mañana te espero con otra historia. Recuerda suscribirte a mi canal Matutinas con Isa Valen Y darle a la campanita de notificación También a través de DR Ministries Y en Instagram como ArrobaIsaValen7 Comparte y bendiste ¡Buenas gracias! Adiós Y en Instagram ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Adiós